Paola Grullón, directora del Centro de Estimulación Temprana y Desarrollo Infantil, Andamios, nos habló en la revista de la noche de los riesgos del internet y las redes sociales en la familia, puntualizando lo favorable que ha sido para algunos el logro de comunicación con familiares y amigos cercanos y lejanos, pero que a la vez puedan llegar a tener contactos dañinos que les causen sufrimientos e irónicamente lejanía de los que están más cerca. Y nosotros como padres debemos de ser celosos y procurar estar al pendiente de qué sucede con nuestros hijos, con quienes hablan, porque eso no es violar la privacidad de mi hijo. O sea que ahora se habla, no, porque es su privacidad. Si bien es cierto es su privacidad, pero también es cierto saber con quién mi hijo habla y qué mi hijo habla con las diferentes personas. Paola hizo el llamado a los padres para que tengan un acompañamiento con sus hijos cuando utilicen las redes, haciendo énfasis en que esto no es un entrometimiento por parte de los padres, sino un cuidado ante un mundo tan abierto y vulnerable a lo impredecible. Ahora bien, ¿qué sucede cuando mi hijo me reprocha? Mami, ¿qué tú haces revisándome el celular? Es darle a ese hijo que mamá, papá, revisa su celular porque necesita conocer qué hacen, qué tú haces, con quién tú hablas. Sí, privacidad, ok. Hay cosas que, ah, mami me da vergüenza porque mis amigos. Ahí viene el tema, Judith. Muchas veces los amigos hacen uso de chantajes, buscan estrategias para conseguir con otros amiguitos cosas que ellos no quieren hacer. Por ejemplo, nosotros nos podemos llevar trabajo para las casas y tener la noche entera, en la madrugada, trabajo suficiente para hacer. Entonces, asimismo, los hijos tienen un mundo inagotable en las redes, pero nosotros es que debemos de poner el pare, el stop dentro de ese tiempo que también debemos darle a nuestra familia. Porque si nos llevamos ese trabajo a través de un celular y también le quitamos el tiempo a nuestros hijos y a nuestra familia, eso va cada vez perjudicando más. Las reglas familiares para el adecuado uso de las redes sociales también fue un punto tocado por la profesional, quien junto a la producción de la revista de la noche, se disponen a orientar con respecto al uso saludable del Internet y las redes.